¡Hola curiosas y curiosos! ¿Conocéis en profundidad los anillos de Saturno? ¿Qué importante fue la sonda Cassini para su estudio? ¿Cuáles son los últimos datos sobre este precioso planeta? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y con el vídeo de hoy vais a flipar, ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Esta imagen que estáis viendo, es una imagen simulada, basada en algunos de los primeros datos que la sonda Cassini reunió, después de su llegada a Saturno, en el año 2004. La Cassini-Hughens, comúnmente llamada Cassini, fue una misión espacial, donde participaron tanto la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Especial Italiana . La misión, consistía en enviar una sonda, para estudiar el planeta Saturno y su sistema, incluidos sus anillos y sus satélites naturales. Se trataba de dos naves espaciales robóticas, tanto la sonda Cassini de la NASA, como el módulo de aterrizaje Hughens de la ESA, una nave, que aterrizó en la luna más grande de Saturno, la llamada Titán. Cassini, fue la cuarta sonda espacial que visitó Saturno, y la primera en entrar en su órbita. Por cierto, las dos naves, tomaron sus nombres, de los astrónomos Giovanni Cassini y de Christian Hughens. Pues bien, lanzada el 15 de octubre de 1997, Cassini estuvo activa en el espacio, durante casi 20 años, con 13 años orbitando Saturno, estudiando el planeta y su sistema, después de entrar en órbita, el 1 de julio de 2004. Pero hoy, vamos a hablar más de esos anillos, y es que, cuando el Sistema Solar decidió formar a Saturno, le quiso poner un impresionante anillo. Un espectacular anillo, que es el rompecabezas más impresionante y complejo posible. Y es por ello, que no es extraño, que los científicos de medio mundo, estén aún, hoy en día, estudiando cómo funciona. Pensad, que durante siglos, los anillos de Saturno parecían simples, simples pero hermosos. Hasta que la nave espacial Cassini, llegó al planeta en 2004, y en ese momento, en ese justo momento, se comenzó a revelar su complejidad. Ahora, casi dos años después del final de la misión, los investigadores, todavía están publicando nuevos estudios, que intentan comprender mejor, las características basadas en los datos, que recopiló la nave. Según comentó Linda Spilker, científico del proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, al acercarse a los anillos, obtuvieron imágenes de mayor resolución y espectros. Y ahora, justo ahora, están empezando a obtener nuevas vistas. Algunas de las mejores vistas, de la dinámica y evolución, de lo que está ocurriendo en los anillos de Saturno. Algo alucinante. Además Spilker, es coautora de un nuevo artículo, que describe en detalle, algunas de las extrañas características, que Cassini, estudió dentro de los anillos de Saturno. Según Spilker, lo que es fascinante, es que, a medida que nos acercábamos, vimos más y más estructuras en los anillos. Y es que, lo que desde lejos parecía ser llano, resultaron ser vibrantes estructuras acanaladas. Formas largas y estrechas, en forma de canales. O sea, que nada de llano. Además, estos canales están embellecidos, con pequeñas características y huecos. E incluso, algunos de estos detalles, son una clara evidencia de cambios estructurales, como una serie de protuberancias, causadas por la interacción, entre los anillos y la pequeña luna Daphnis. Una luna diminuta, que ondea los anillos de Saturno. Y es que, la presencia de Daphnis o Daphne, ha creado estructuras verticales, nunca antes vistas. Unas estructuras, que se elevan por encima del disco delgado y plano de anillos, para producir largas sombras. Como podéis ver en esta imagen, Daphnis, de sólo 8 kilómetros de ancho, ocupa una órbita inclinada, dentro de la franja de Keller. Una franja de 42 kilómetros de ancho, en el anillo A de Saturno. Unos análisis de científicos, publicados hace unos meses, en The Astronomical Journal, ilustraron, como la atracción gravitacional de la Luna, perturba las órbitas de las partículas, que forman el borde del hueco, y por ello, está esculpiendo el borde, en ondas que tienen componentes, tanto verticales como horizontales. Algo espectacular. Las mediciones de las sombras, en esta y otras imágenes, indican que las estructuras verticales, oscilan entre 0,5 a 1,5 kilómetros de altura, lo que las hace, tanto como 150 veces más alto, que el grosor del anillo. Y es que, los anillos principales A, B y C, tienen sólo unos 10 metros de espesor. También, podéis ver esta segunda versión de la imagen, una imagen, que ha sido ampliada hasta 6 veces su tamaño original. Curiosamente, esta imagen de las sombras, sobre los anillos, y otras similares, sólo son posibles, alrededor de la época del equinocchio de Saturno. Un evento, que ocurre cada medio año, en Saturno. Pero ojo, que es equivalente a unos 15 años, aquí, en la Tierra. Y es así, porque la geometría de iluminación, que acompaña al equinocchio, reduce el ángulo del Sol, al plano del anillo. Y hace que las estructuras, fuera del plano, proyecten largas sombras, a través de los anillos. Por cierto, otra luna muy curiosa, es la que veis en la imagen. Aquí, la nave espacial Cassini, observa la pequeña luna de Saturno, llamada Epimeteo, que orbita, más allá de los anillos del planeta. La imagen, fue tomada en luz visible, con la cámara de ángulo estrecho de la nave, el 30 de diciembre de 2011. Pero es que, además, Spiker y sus colaboradores, han descubierto recientemente, más cosas. Y es que, no acaban de entender, cómo se mantiene gran parte de la estructura a largo plazo. Y es que, los científicos saben, que las partículas del anillo, se pegan entre sí, al menos por un corto periodo de tiempo. Pero creen que, tal vez, algunas de las partículas más grandes, incluso crean espacios a su alrededor. Es decir, este nuevo artículo, describe algunas de las estructuras, que parecen haber sido creadas de esta manera. Unas estructuras, que los científicos han apodado como hélices, por su forma de cuchilla aventada, que resalta contra las estrías de los anillos. Y además, otras características son más sutiles, como pequeños cambios en la estructura o composición de los anillos, que hacen que los parches parezcan rayados o grumosos. Algún día, y eso espera Spiker, los científicos, podrán volver a analizar o inspeccionar los anillos aún más de cerca. Y es que, a medida que diseñaron el camino de Cassini, durante sus 13 años en Saturno, los ingenieros de la misión, se preocuparon en su día, de que las partículas de los anillos, pudieran dañar la nave. Por lo que, incluso durante sus últimas maniobras más peligrosas, cuando viajó a través de una brecha entre los anillos, tuvieron cuidado de mantener la nave protegida. Y lo hicieron, refugiándose detrás de su antena de alta ganancia. Pero, a medida que la nave espacial volaba, sus operadores se dieron cuenta de que, esas partículas eran seguras. Un proceso que, por cierto, los científicos aún no entienden. Y es que, esas partículas eran tan pequeñas, que parecían partículas de humo. Esa comprensión, podría allanar el camino para futuras misiones más atrevidas en la exploración de los anillos. Aunque claro, partículas más grandes, dentro de los anillos, siguen representando una fuerte amenaza. En fin, que Cassini, dejó de recopilar datos en septiembre de 2017, cuando se sumergió, en la atmósfera de Saturno, para quemarse. Pero los científicos, aún tienen los datos de la nave espacial, y saben que todavía, hay muchos más misterios por descubrir. Pensad curiosos, que en los últimos días, han presentado varios artículos, en la revista Science. Entre ellos, uno muy interesante, que indica, que la luna de Saturno, Titán, puede tener lagos fantasma o cuevas. Algo espectacular. ¿Os gustaría que hablase sobre ello? Y nada, como veis, el que es quizás, el planeta más bonito del Sistema Solar, no deja de impresionarnos. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os gusta Saturno y sus anillos? ¿Cuál es vuestro planeta preferido del Sistema Solar? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Los leo todos. Ah, y a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os hablo de la historia de Elon Musk. Y en el otro, os hablo de la tremenda competencia que hay entre el propio Elon Musk y Jeff Bezos. Vamos, dos vídeos super interesantes. Y nada, también me podéis seguir en Easypromos TV e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.